Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisabeth y somos el colectivo Danza Azteca Chutecú, el colectivo cultural y comunitario de la ciudad de México. El día de hoy es nuestra tercera entrega del taller de convección de atuantes. Y vamos a conveccionar un atuante de hombres, para los cuales hemos pensado también fabricarlo en tela de manta y espero lejos. En esta ocasión vamos a ocupar dos metros de tela manta y vamos a ocupar igual una regla, un lápiz para marcar y una cinta métrica, la cual le vamos a tomar las medidas. Las medidas van a ser las mismas que tomamos en el corte anterior que fue para mujer, donde vamos a medir los hombros. Yo tengo aquí una medida de cien, de cien, de cincuenta y cuatro centímetros de ancho de los hombros y vamos a hacer de largo, vamos a hacerlo de treinta y ocho centímetros. Entonces, lo que primero vamos a hacer va a ser el pectoral y lo vamos a marcar. Marcamos nuestro corte, de lo ancho de los hombros y marcamos los treinta y siete centímetros de largo. Y trazamos un rectángulo que tiene que medir lo ancho y lo largo de nuestro pectoral. Eso es lo que vamos a hacer primero. A este pectoral le vamos a marcar un semicírculo de quince centímetros. Vamos a hacer una marca de quince centímetros. Y entonces vamos a hacerle una curva con nuestra regla francesa para marcar con semicírculos y de igual manera aquí por los dos lados y lo vamos a terminar cerrando. A esta le vamos a poner la mitad y le vamos a hacer una marca para que nos quede exactamente a la mitad. Aquí vamos a trazarle una especie de un rombo que va a llevar diez centímetros de altura y aquí es donde va a terminar nuestro corte. Le trazamos una línea curva y le vamos a trazar una línea curva. Aquí está marcado nuestro pectoral como lo ven es muy fácil muy muy fácil de hacer y entonces vamos a proceder a cortar. Tenemos cortado nuestro pectoral que tiene que quedar así como un círculo y entonces le vamos a trazar el cuello. Aquí el cuello la parte de atrás tiene que ir un poco más arriba y la de adelante más pronunciado porque es donde va a quedar hasta nuestro pecho. Entonces tenemos que trazar un corte de veinte centímetros de veintidós centímetros por la mitad y vamos a trazar un semicírculo solo por la parte de enfrente de nuestro pectoral. En la parte de atrás solamente va a ser un pequeño corte ondulado el cual nos tiene que quedar así y vamos a cortar. corta. Entonces nuestro pectoral tiene que cortar. Tiene que también es así ya con el cuello cortado y con el rombo. Ya después vamos a proceder a coger los dobladillos y ya adornarlo con algunos escambres para que los cuelguen y eso por eso va a ser un poquito más adelante. Ahorita aquí está el corte de nuestro pectoral. Ahora vamos a cortar el mazla o la faldilla que se ocupa y yo tengo una medida de ciento seis centímetros de cadera. Esa es la que vamos a tomar en cuenta. Tenemos que medir nuestra tela a ciento. como la tela va a ser doble para cortar de una vez las dos partes tanto la de enfrente como la de atrás vamos a tener que hacer el corte y vamos a dividir esos ciento seis centímetros en dos pero recuerden que les tienen que dejar un centímetro más les tienen que meter un centímetro más por lado para que sea el el tamaño de nuestro dobladillo. Entonces vamos a marcar de cincuenta y cinco centímetros vamos a marcar una medida de cincuenta y cinco centímetros aquí ya me adelanté un poquito y ya la tenía marcada cincuenta y cinco centímetros y la marcamos. Entonces trazamos una línea recta hagamos una línea recta y a partir de esta línea recta vamos a trazar el tamaño de el largo de la cintura a la cadera de cinco centímetros por ambos lados vamos a trazar este centímetro y nuestra bandilla va a tener el alto de treinta y siete centímetros entonces le vamos a poner lo del dobladillo le vamos a poner a cuarenta centímetros de largo este 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 traje es como para una altura de uno sesenta de altura de la persona y a este le vamos a marcar a la mitad de nuestro en nuestro trazo le vamos a marcar a la mitad que son cincuenta y seis centímetros a veintiocho centímetros ahí vamos a trazar una línea recta hacia lo largo y aquí vamos a hacer un corte una línea semicircular con la cual le podemos apoyar de la regla y del otro lado y del otro lado todas y del otro lado nos va y del otro lado y doble dos lados como ven es muy muy fácil el corte de la sandilla porque estamos tratando de hacer el corte entonces vamos a proceder a cortar bueno así nos tiene que quedar nuestro corte de esta manera a este corte le vamos a medir le vamos a hacer una marca a 16 centímetros donde vamos a poner una pinza de 2 centímetros por cada lado para marcar la cintura este es nuestro traje 16 centímetros y 2 centímetros de ancho la pinza y a una medida de 10 centímetros de ancho ahí vamos a marcar un pequeño triángulo el cual nos va a marcar nuestra pinza este pequeño triángulo es el que nos va a marcar nuestra pinza que vamos a coser después una pequeña pinza para marcar la cintura y así va a quedar el corte de la faldilla ahora vamos a marcar en nuestra tela el largo de la simulación del mazo vamos a hacer un corte rectangular que nos va a medir 52 centímetros de largo por 25 de ancho le vamos a dar le vamos a dar 28 centímetros de ancho porque recuerden que vamos a hacer doblando así vamos a marcar toda nuestra tela 28 centímetros de ancho y trazamos nuestros rectángulos marcamos y entonces cortamos cortamos bueno bueno como ya tenemos nuestros otros cortes lo que vamos a proceder ahorita es cortar la parte de nuestro mazla que va a ser de 106 centímetros de largo 106 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho vamos a marcar vamos a marcar los 10 centímetros de toda nuestra tela y entonces trazamos nuestras líneas aquí yo ya me adelanté un poquito y ya tengo trazadas las otras líneas entonces aquí tenemos lo que va a ser lo largo de nuestra pretina para aprovechar la tela también vamos a trazar de una vez las muñequeras lo que vamos a llevar de adorno aquí en las manos que va a ser vamos a a a trazar unos rectángulos de 28 centímetros por 20 por 15 de ancho entonces vamos a tomar nuestra medida va a medir 28 y vamos a trazar otra de 28 trazamos a la mitad por los 15 centímetros le damos 15 centímetros de cada lado los 15 centímetros y trazamos nuestros rectángulos aquí ya nos salen nuestros dos rectángulos a estos les vamos a hacer una línea diagonal porque la parte de abajo tiene que medir 24 centímetros entonces dividimos por la mitad aquí ya tengo la mitad que serían 14 centímetros dividimos los dos rectángulos los vamos a dividir y a partir de aquí vamos a contar 24 centímetros que la mitad sería 12 centímetros entonces hacemos nuestra medida de 12 los centímetros hasta contar 24 y hacemos nuestras dos los rectángulos marcamos y le marcamos la diagonal aquí tenemos trazadas lo que es nuestras mañequeras ahora para el adorno que llevan en las rodillas que nosotros le llamamos rodillera tenemos que hacer dos rectángulos de 40 centímetros por 15 centímetros de alto porque no las queremos muy grandes 40 centímetros y otros 40 centímetros y por 15 centímetros de alto van a ser nuestros 15 centímetros y trazamos todos los puntos los vamos a unir y aquí tenemos trazadas ya nuestras tres piezas entonces vamos a cortar entonces aquí ya tenemos nuestras piezas esta va a ser nuestra pretina estas son nuestras muñequeras que tienen que quedar los cortes así que son los que van a ir las manos y nuestras rodilleras este va en las rodillas y este es el que va a hacer la simulación del máster aquí tenemos nuestro pectoral y nuestra rodilla todo esto vamos a proceder a coser para que ustedes vean el trabajo terminado lo que prosigue entonces nosotros ya tenemos nuestro corte lo que vamos a hacer es pasarlo a la máquina y pasarlo a la costura vamos a enseñarles como se va a hacer la falda se acuerdan si pusimos unas pinzas para unas marcas en forma de este ángulo para hacer unas pinzas les vamos a coser esas pinzas y entonces nos van a quedar hechas nuestras pinzas vamos a y vamos a dobladillar todo el contorno también de la orilla todo todo lo vamos a dobladillar también por favor bueno ya tenemos aquí nuestros dos tanto trasero como delantero dobladillado y vamos a unir entonces una parte completa esta es la derecha a la izquierda la parte de la izquierda vamos a unirla y del otro lado lo único que vamos a hacer es unir más unos 5 o 3 centímetros no la metese porque va a quedar una abertura de ese tamaño para que pueda atarse nada más ahora el que va a representar el masla lo vamos a hacer igual lo vamos a doblar y ya lo vamos a hacer unirla de ambos lados y de solo un extremo y de solo un extremo y entonces lo vamos a pegar en la parte que va a ser nuestro delantero en la parte que va a ser nuestro delantero en la parte que va a ser nuestro delantero en la parte que va a ser nuestro delantero en la parte que va a ser nuestro delantero ahora le vamos a pegar la pretina que va a ser con la que se va a amarrar nuestro delantero tenemos que dejar unos 10 centímetros no de mal en la pretina así y esta fecha la podemos formalizar un poco en la parte que va a ser nuestro delantero en la parte que va a ser nuestro delantero y así vamos a hacer con todas las piezas de nuestro duelo las vamos a pasar por las orillas un dobladillo para que queden armadas obviamente este traje va a quedar muy sencillo porque después lo vamos a decorar con la técnica de pintura a todas nuestras piezas las vamos a dobladillar también se me había olvidado decirles que íbamos a ocupar un poco de bies para poder hacer unas tiras para poder amarrarlos y entonces ese va a ser nuestro trabajo vamos a comernos un poquito de tiempo también por el tiempo del video sin embargo yo ahorita les muestro el trabajo terminado bueno pues este es nuestro trabajo final aquí tenemos nuestro pectoral las muñequeras, el mazla y el faldellín y las rodilleras así nos tiene que quedar se ve muy sencillo porque nos hace falta adornarlo y ya de acuerdo al gusto de cada quien pueden darte la vuelta así nos tiene que quedar un poco y pues aquí ya nuestro compañero está adornándolo un poco como una faja entonces ese es nuestro trabajo y así nos tiene que quedar muchas gracias, espero les guste y nos esperamos para la próxima y así nos vemos en el próximo video y así nos vemos en el próximo video y así nos vemos en el próximo video y así nos vemos en el próximo video